Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos con otro nuevo vídeo y en este caso es un problema que he tenido con mi frigorífico Mame el cual pues congelaba perfectamente en la parte de arriba pero no enfriaba, enfriaba muy poquito en la parte de abajo y bueno, es una reparación que es bastante sencilla y creo para aquellos que tengan esta clase de frigoríficos pues creo que lo pueden solucionar ellos de manera muy fácil es una avería bastante habitual que hay en los frigoríficos y es que el congelador funciona perfectamente pero el frigorífico, la parte de abajo, pues no enfría bien entonces, ¿cómo funciona así de primera y de forma muy rápida esta clase de frigoríficos? la producción de frío se produce en el congelador y mediante ventilación se envía por unos conductos se envía a la parte de abajo, no importa que el congelador esté arriba o esté abajo el funcionamiento es similar, si el congelador está abajo, mediante ventilación tira el aire hacia arriba y si es al revés, pues como os he comentado, mediante ventilación tira el aire hacia abajo entonces, si tenemos este problema, la solución la tenemos que buscar siempre en el congelador no en la parte de abajo, en la parte de abajo no tenemos nada tenemos que mirar en la parte de arriba entonces, ¿qué problema pude ver yo? el problema que tenía es que en la parte media se me hacía una capa de hielo entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando sucede esto? cuando hay una capa de hielo aquí o cuando no nos enfría en la parte de abajo lo primero que tenemos que hacer es desmontar ¿de acuerdo? así que vamos a desmontar vamos a desmontar el panel de plástico les cuento que voy a hacer una serie de vídeos sobre cómo reparar un frigorífico esta clase de averías no es algo de que se debe a una cosa sino pueden ser varias causas y en el canal, pues lo vamos a ir tratando cada causa para que podáis solucionar el problema así que si os interesa pues os podéis suscribir al canal si está muy congelado si está muy congelado por la parte de atrás que sepáis que os puede costar sacar el panel ¿qué tenemos que hacer si se nos ha quedado pegado el hielo por la parte de atrás? tenemos que coger un secador de pelo y darle hasta que se descongele ¿de acuerdo? este no va a ser mi caso pero voy a decir el problema que yo he tenido vamos a sacar los tornillos vamos con el otro y con esto vamos a acceder al evaporador todos los frigoríficos funcionan de una forma similar alguno tendrá el tornillo de una manera otro de otra pero todos es exactamente igual vamos a ver si lo podemos sacar siempre con mucho cuidado hay un ventilador siempre hay un ventilador que está pegado a la carcasa cuidado de no tirar muy fuerte porque hay unos cables detrás ¿vale? ahora lo vamos a ver como veis ahí desconectado y mi problema era el siguiente esta chapita que veis de aluminio se había despegado vamos a ver aquí hay un cacho de hielo puede ser que aquí hay algo despegado no es así bueno este aluminio estaba completamente despegado y estaba venido hacia atrás ¿qué sucedía? que el ventilador cuando tiraba el aire hacia abajo este es el conducto que os decía que es por donde enfría la parte de abajo el ventilador cuando tiraba el aire hacia abajo al estar el aluminio de esta manera dado de sí cogía impedía que el aire bajaba bajara la parte de abajo con lo cual se hacía un bloque de hielo en la parte media ¿soluciona esto? si os pasa esto cogéis lo secáis bien y lo pegáis con pegamento con super glue pegáis bien el aluminio para que el aire pueda bajar perfectamente a través del conducto y problema solucionado este es el problema que queda cuando el hielo da en la parte media en los frigoríficos Mave ¿de acuerdo? para volver a conectarlo primero conectamos el conector este que se ha salido que va este de aquí y volvemos a tapar toda la carcasa ponemos los tornillos y colocamos todo si vemos que la batería el evaporador está completamente congelado tenemos que coger un secador de pelo y quitarle todo el hielo ¿de acuerdo? hasta que se quede tal y como está de esa manera reiniciamos otra vez el ciclo de frío y empezará a enfriar poquito a poco una cosa importante no quitar el hielo con un destornillador lo empecemos a hacer así porque saben que puede suceder que podemos pinchar un tubo no es la primera vez que lo he visto que las personas lo han intentado hacer y han pinchado el tubo y ya sí que la hemos cagado pero bien ya se nos puede ir muy costosa la reparación o incluso a lo mejor no merece ni la pena reparar el frigorífico así que nada esto es todo si tenéis este problema creo que es algo que puede ser bastante habitual en los frigoríficos Mave es un fallo bastante tonto pero que se puede solucionar y puede ser bastante habitual si os sale hielo en la parte media que sepáis que puede ser que el aluminio se haya desprendido así que nada esto es todo chicos lo dicho voy a subir unos vídeos referente a como solucionar porque un frigorífico si congela y no enfría vamos a ver las diferentes averías y como lo podemos solucionar algunas son un poquito más costosas pero algunas con una pequeña maniobra lo vamos a solucionar así que nada espero que os haya salido de ayuda cualquier duda estoy en los comentarios nos vamos chicos que no es ¡Suscríbete al canal!